Y dice Eso, buenato, así dice Eso, buenato, así dice Este corazón, como sufre por ti Siempre quiere saber por dónde estarás Solo pensar en ti me hace muy feliz Aunque no estás aquí, sé que piensas en mí El tiempo pasará, lo mismo será Porque yo sé que tú me recordarás Eso lo sabes bien, suma jupilla Y ya no seas así, no me hagas sufrir Nunca te olvidaré, corazón Nunca, nunca, nunca me olvidarás Lo sé muy bien, nunca te olvidaré No, 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 no El tiempo pasará, lo mismo será Porque yo sé que tú me recordarás Eso lo sabes bien, eso lo sabes bien, suma jupilla Ya no seas así, no me hagas sufrir Nunca te olvidaré, corazón Nunca, 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 nunca me olvidarás Lo sé muy bien, nunca te olvidaré No, 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 no ¡Eso dice! ¡Este! ¡Arriba! ¡Vamos a bajar su paya mamita! ¡En el cielo! ¡Vamos a bajar su paya mamita! ¡Gracias!